Somos Pelagatos, somos Pelagatos, somos Pelagatos, somos Pelagatos, somos Pelagatos XXL Irione llega a Zona Norte El rapero con Marco Envocadori en Argentina Se presenta en San Isidro Por primera vez, uno de los grandes fenómenos de la música urbana Llega al Centro Cultural San Isidro En un show único Domingo, primero de julio, 19 horas Conseguí tus entradas por tiquetech.com.ar o en el teatro Aunque sienta que no llegues No te espero siempre porque no sirve buscarte Avenida del Libertador, en 138 Invita a Pelagatos A la miércoles, a la miércoles ¿Quién me tocó los controles otra vez? ¿Quién habrá sido, no? ¿Quién habrá sido, eh? Volvemos, aquí en Somos Pelagatos Escuchamos Living It Up De los Marley, ¿no? Era una combinación de Demian Marley Con... Estaba solo Está en el disco Stony Hill, justamente, del señor Demian Que es un discazo Sí, me encanta, eh ¿A Pablito lo vuelve loco? ¿Sabés qué? No, espectacular, le mandamos un saludo a Pablito que... Está en el inodoro, sentado ahí en el trono, eh Sí, yo creo que está recuperando fuerzas, ¿viste? Totalmente, eh, le mandamos también un saludo a toda la gente que está conectando ahí Y que está escuchando este hermoso programa O lo que tratamos de hacer Que nos sale a veces lindo, a veces más o menos Y a veces genial Y a veces nos sale increíble, ¿no? Que es la menos cantidad de veces, pero bueno Y de 704 creo que habrán estado geniales ¿Cuánto, Nero? Y 10, 15, mínimo, ¿no? Pero lo que está genial es la visita que tenemos ahora a un crack El hombre de azul De pluma Pero no de la ciudad azul ¿Ah, no? No, no, del Gran Buenos Aires azul De donde es nuestro amigo Gian Ahí va No de azul porque es fanático de mi bebé que se llama Azul Tampoco No, 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 no Azul porque vino de azul el señor Dani de Caraza ¿Cómo andás, Dani? Todo bien, todo bien ¿Todo bien? Bienvenido Espectacular, espectacular ExoSound Estudio de Pelagatos y Radio Un gusto tenerte con nosotros Por primera vez, en realidad Otra vez aquí Es que ya estuvimos charlando Ya lo estuvimos disfrutando Dani de Caraza La verdad que bien, bien Un lindo viaje tuve allá ¿De dónde venís? Estoy viniendo de Luis Guillán Ahora, de la casa de Nahual Herrera Pero soy de Caraza De Lanuz Lanuz Oeste Ahí va Qué lindo Lanuz Oeste, ¿eh? La verdad que sí Qué viajecito Contanos qué te tomaste Cuánto tiempo tardaste Etcétera Y salí a las once y media Once y media de ayer De ayer a la noche Y me tomé de un bondi de Luis Guillán Hasta la estación y después de Luis Guillán hasta Conti De Conti y el soporte hasta Retiro Y de Retiro me tomé el tren hasta San Luis Bien Qué travesía, ¿eh? Un viajecito lindo, ¿eh? Conocí mucha gente en el camino Pero veniste cantando Sí, venía cantando, pero al lado mío había unos, ¿cómo que decís? Estranjeros Sí Y no me dejaban concentrada Porque hablaban, no lo entendían ¿En qué hablaban? ¿En qué idioma hablaban? En inglés, seguro Loco, callate No, era callate, callate, callate Dejame cantar Y hablaban, viste, no sé qué decían music Que son Que beatbox Que no sé qué decían, viste Y yo miraba ¿Y vos mientras cantabas y te concentrabas? Sí, sí No me dejaban concentrada La verdad que Y bueno, los extranjeros así Los extranjeros son así, ¿eh? Encima gritaban, lo peor Ah, medio gritón Por favor, ¿eh? Bueno, acá Dani de Caraza va a estar presentándose en vivo en el Exos Perdón, en el Centro Cultural San Isidro, ¿eh? El día domingo, primero de julio, este domingo Junto a quién? Junto al señor XXL Irione Faya Junto a Nahuel Herrera Y junto a los Picnic Yes, I Que espero que traigan, como quedamos ayer, el mantelcito La comida, la bebida La comida, todo lo que prometieron Porque si te llamás Picnic Mínimo una canasta de mimbre tenés que tener bajo el brazo Mínimo una, ¿no? Mínimo una, sí, sí Para cada pelagato mínimo una Lo tenemos al Brian Genese que manda saludos, ¿eh? Hoy que no está Pablito, que es alto gallina Aparecemos los bosteros, ¿eh? Bien, me gusta, me gusta, ¿eh? Se va sumando gente al baile Ya saben, está Dani de Caraza Contanos un poco de vos, Dani Empezaste en la música, ¿hace cuánto? Y la música empezó hace tres años Un día estaba en casa Bueno, yo mayormente soy muy sentimental La gente que me conoce ¿Sos romántico también? Sí, sí Porque ayer los de Picnic eran Todos temas románticos eran Sí, lo que pasa es que más, sí Antes al principio sí era romántico Bueno, después mis mismos amigos me dijeron Empezá a meterle un poco más de Un poco más de fuego, ¿no? Claro, ¿viste? Un poco más de onda Porque la verdad que te vas a matar Todos los días Y nada, yo arranqué con mi primer tema Que es de Llamadura de Perderte Que lo escribí en el velódromo Me acuerdo ahí de Lanús ¿Manejando? No, no, no Estaba en la plaza Sentado en un árbol Y estaba solo Y empecé a escribir el tema Y un día le dije a mi hermana Filmame Me filmó con el celu A cara de perro 35 filmaciones Porque salía mal una palabra Y otra vez Otra vez Hasta que salió bien Y ahí Arranqué En una época frené Por cosas personales Pero después seguí, seguí, seguí Y ahora Le estás dando fuego Le doy mucha prioridad A la música A la carrera Claro, viste Cada vez se lo haciendo más profesional La idea es invertir Gracias a Dios tengo mi trabajo En cuota Trabajo en cuota Y gracias Viste, se arruchaste un dedo, ¿no? Sí, me corté No lo mostremos a la cámara Porque ahí puede haber gente impresionada Sí, no, la verdad que Pero, bueno Ahora es Invertir en esto Y es más de hacer lo que me gusta La verdad que Me siento bastante bien Te llena Relajado, me llena Como te digo Yo a la gente Le digo a veces Mucho cariño A veces familiar Se tiene Pero no hay con que darle Al cariño de la gente Y eso es lo que a mí me llena No hay con que darle eso Bien Y vuelve el cariño Veo, acá hay un montón de mensajes Que ahora vamos a empezar a escuchar Alto Eso está muy bueno Eso lo dijiste O sea, que toda la gente Te dé ese cariño Que vos se lo devuelvas en tu lírica Lo entendés Que se sientan identificados Es la que re va, Dani Sí, sí, sí Porque la verdad que Muchas veces Como cada persona Que sufrió Algunos sufren de distintas maneras Yo sufrí mucho Y yo no iba a mi mamá Porque no vivía conmigo O mi papá No iba a ella Yo filmaba Ponía una publicación Y la gente Al toque Ponele onda Ponele onda Antes, viste Como que no la La hacía caso a ellos Pero mi cabeza Hacía otra cosa Pero mi corazón Hacía otra Y gracias Seguí mi corazón Seguí a la gente Y hoy por hoy Se me están dando cosas buenas Que se lo agradezco a la gente Porque esto Es de Mes mío principalmente Porque yo sé que Que me tomé esa decisión Y de ellos también Porque ellos son los que Siempre me dieron ese apoyo Y eso siempre se lo agradezco Aguante Bien, bien Aguante, aguante Aguante eso Fuerza, eh Sí, sí, sí Un gran cantante Un gran compositor Un gran intérprete Dani de Caraza Bien, bien Qué jugador, eh Podemos empezar a escuchar Algunos de los mensajitos Que han llegado Como este, por ejemplo Saludos a todos Los carnales de Pelagatos Aquí desde México Un fuerte abrazo A todos ustedes Bien ahí Bueno, quería ver Si podían Poner una canción Nueva Este está re perdido Está sonando aquí En México Se unen seis proyectos Nacionales Ah, mirá Con Chivo No salió este Bueno, la canción se llama Se siente el reggae Muy original Es de la medicina reggae Así la buscan en internet Y así la pueden Bueno, pensé que era un mensaje Para Dani de Caraza Y se me coló, eh Acá, acá hay otro Acá tenemos Vamos Dani Te hacemos el aguante Y nos vemos el domingo Te queremos Vamos Dani Esa es la que va, eh Más mensajitos Aguante Lirio Y yo no te voy a pedir Un favorcito Y que aguantes vos Y Dani de Caraza Le puedes mandar A Florencia Del barrio Santa Lucía Aquí en Medo Oeste Un saludo Por su cumpleaños Muchísimas gracias Y aguanten los dos Saludos para Florencia Que cumpleaños Florencia Es una nena Así Debe tener creo que 6, 7 años De cumplir hoy La verdad es terrible Es la que me hace la contra Más De las chicas que me siguen Brisa Las tres hermanas Y la madre Ah, tenés un público joven Sí, sí, sí También Bueno, Florencia Brisa me escucha a mí Y Florencia me hace la contra Con No, aguante Lirio Ah, te pelea, ¿no? Pero Lirio Es amigo de Dani O sea Trabajan juntos Digamos, ¿no? Van a tocar a Cora Es la segunda vez Que yo vengo a cantar con él La verdad que me invitó Por primera vez En Lomas En el Centro Cultural No me olvide Y la verdad Como era Para mí era muy Otro nivel Estaba un poco nervioso Pero bueno Hablarlo con él Me relajó Un par de consejos Y estando con mi gente En la que me siguió Desde que arranqué Video de Facebook La verdad fue una Combinación terrible Y bueno Y hoy ya está Mucho más tranquilo Bien Con muchos consejos De gente que sabe Maxi Araguna Saludos a todos Y para el Dani De San Martín Mendoza Perro Ahí va Raúl Eduardo Sabán Santiago Lestero Está con vos Primo Dani Abrazo Mi primo Julio César Benítez Vamos Dani La humildad Hace la grandeza Dani Saludos para Loli Salazar Piden acá También Saludos Tengo para un montón De salud Para Loli Salazar Juli Vergala Para mis amigos El Negrito Fran Para Cabeza Para Brian Para la gente De la parrilla Que todos los años Que cartoné Ale El Torito Que siempre me dio Una mano con la comida Para la gente Del Galpón Que siempre me portaron Un carro La verdad que Ustedes cada uno Saben lo que hizo Así que esto Todo de ustedes Gente La verdad que Si me olvido de uno Les pido disculpas Pero La verdad que Siempre fue lindo Compartir cosas con ustedes Y nunca me olvido Donde salía Siempre tenganlo en claro Muchísimas gracias Me emocioné El chiste Pero porque No lo sé manejar La emoción Me parece Más mensajitos Aguante Dani de Caraza Aguante Dani de Caraza Vamos con el Dani amigo Aguante Dani de Caraza Buen mensaje Aguante hermano Me encanta Están todos ahí Reconectados Super expectantes Es fantástico Ahora va a cantar Dani En un ratito va a cantar Está entrando en calor La garantilla El garguero Hola Soy Cranquito de Loma Acá haciendo el aguante Mi amigo el Dani Vamos Y quedaría el capó A romperla Saludos a toda la banda de Loma A todos los pibes Que están escuchando A todas las pibas Vamos el Dani Bien Dani genio amigo De la cancha Su otra pasión Cristian Marcelo Marmet Dice eso Gonzalo Tevez Vamos Dani Aguante el grana Incha de Lanús Incha de Lanús Mucho tiempo Fui de los 12 años Hasta Hasta ahora voy Pero no como antes Antes iba así Y de pibe se va más Imaginate que iba a San Juan Y éramos ponerle Tres traffic Y yo estaba ahí metido Y éramos Incha de Lanús Que jugaba Carranza Ballet Jugadores que Equipazo man Jugadores que no había nadie Que no iba nadie Entonces éramos poquitos Y bueno Ahí me fui criando Con la gente del palo Grande Son gente grande Y bueno Tengo de todos lados Hoy de todos lados Me conocen de todos lados Gracias a Dios Bien bien Bueno hay más Saludos Vamos Dani Aguante el grana Bueno ese ya lo leí Se me escapó Grande hermano Vamos por más Dice Alison Simena Tu hermana Que grande la verdad Le mando un beso enorme Alison La verdad una re persona No vale que le vamos a hacer El aguante el domingo Al Dani de Garazas Que entrega a la prima Decirle Uy Que atrevido Que atrevido Me iba a hacer llorar Pero ya está Anerito Me sacaste Viene ahí Me cortaste la dulzura La dulzura Sí sí Con un mensaje más Y ya lo hacemos cantar Dale dale Hola ¿Cómo andan Pelagatos? ¿Todo bien? Bueno acá Me presento yo soy Alcabeza ¿Qué onda bro? Todo tranqui ¿Qué onda hermano? Aguante el Dani de Garazas Loco Hazlo con la zona Mi hermano Hermano un saludo Muy grande hermano De acá De Claypole Lo estamos siguiendo siempre Donde sea Y bueno vamos a hacerle el aguante Al Dani Al Lirio El domingo Desde ya Muchas gracias a todos Y bueno Aguante el Dani Aguante el Dani de Garazas Mi amigo Cabez Gustavo Saludos para Richie Piden por acá Bueno el Dani Que se ponga a la 10 Dicen Que juegue enganche Piden por ahí Bueno Un montón de gente conectada Disfrutando De la cara De Dani De Garazas La verdad que Me tienen ahí Bien ahí Muchos saludos Richie Para Gustavo Para Mary Para todo Muchas gracias En serio La verdad que Se reportaron Un saludo para Vale También Que ayer La conocí personalmente Así que viene ahí Vale que me está haciendo El aguante seguro Bien ahí Tenemos Las pistas De Dani de Garazas Contame un poquito Después vamos a hablar Un poco más Porque dijiste Que estuviste cartoneando Así que me vas a contar Un poco de eso Pero pongámonos Vamos a la música ¿Te parece? Sí Tenemos Tres pistas Para disfrutar Con Dani de Garazas En vivo En el Exo Sauna Studio Te voy a dar un poquito De cámara Si te parece A ver Progame ahí El mic Hola Sí, sí Vamos a ver Suena Suena A ver Ya estoy Ya estoy Ya estamos Y vamos a dispararlo Dale Bueno gente Este tema Me llama Dicho de la vida Espero que les guste Dice así Ustedes saben No hagas Lo que no te gusta Que te hagan No hagas Lo que no te gusta Que te hagan No hagas Lo que no te gusta Que te hagan Te lo dice el Dani El Dani de Garazas Como dice el dicho Es que espera Desespera Cuanto deben aprender La moraleja Que les deja Como también Del que se va Sin ser echado Vuelve sin ser llamado Cuanto se fueron Y vinieron No culpas para arriba No envidien el progreso Prefiero la libertad Y no estar preso Como tu pensamiento Vos sabes De lo que hablo Al buen entendedor Pocas palabras Decía un sabio Al que madruga Dios lo ayuda Y al que no le guste Que ni se acerque Porque Dios le da pan Al que no tiene dientes Borrón y cuenta nuevas Una historia terminó Y otra historia empieza Sabes por qué te dejo Porque siempre le buscas El pelo al huevo A otro perro Con ese hueso Porque aseguro Lo llevaron preso El casado Casa quiere Pero hay parejas Que ni ellos Se quieren La mentira Tiene patas cortas Aunque muchos La defienden Pero al fin y al cabo La verdad no ofende Es que guarda Siempre tiene Si no sabías Este dicho Quiero decirte Si querés celeste Que te cueste El que mucha barca Poco aprieta El que no arriesga No gana Así es la apuesta Mírame a mí Como crecí El Dani de Carazas Es todo un MC No hagas lo que no te gusta Que te hagan Lo que no te gusta Que te hagan No hagas lo que no te gusta Que te hagan Te lo dice el Dani El Dani de Carazas No hagas lo que no te gusta Que te hagan Lo que no te gusta Que te hagan No hagas lo que no te gusta Que te hagan Te lo dice el Dani El Dani de Carazas El que pega Primero pega Dos veces Pero muchos Sabemos que el pez Por la boca muere Del dicho al hecho Hay un largo estrecho De golpe y porrazo Mi amor Nos fuimos al hecho Donde se come No se caga A ustedes Que les parece Dime con quien anda Así te diré Quien eres De que te sirve Echarle leña al fuego Si el diablo sabe Por diablo Pero más sabe Por viejo Las cosas son así Desde que yo nací Y no voy a cambiar Así voy a morir Ojos que no ven Corazón Que no siente Donde comen dos Comen tres Eso pasa siempre Y ahora que arranqué No sabes lo que te espera Si no te gusta Anda a llorar A la iglesia De tal palo Tal astilla Hay tantas frases Que corren por la vida No hagas lo que no te gusta Que te hagan No hagas lo que no te gusta Que te hagan No hagas lo que no te gusta Que te hagan Te lo dice el Dani El Dani de Garazas Arrancando bien de cero Todo lleva su esfuerzo Con la ayuda de la gente Cien por ciento Yo me esmero Tranquilo Desespero Mi vida de raperos Empezó Cuando más de uno Me querían muertos Esto es más que inteligencia Siempre tuve paciencia Ignorando a la envidia No quiero malas presencias Contento con tu ausencia Tranquila en mi conciencia El Dani de Garazas Tiene tus pertenencias Estuve mal y eso yo lo sé Estuve mal y eso lo conté Estuve mal y eso lo cambié Ahora ando con la gente Que me quiere ver de pie Estuve mal y eso yo lo sé Estuve mal y eso lo conté Estuve mal y eso lo cambié Ahora ando con la gente Que me quiere ver de pie Terrible tema Temazo eh Muy bueno Dicho de la vida Gracias Gracias Dani de Garazas En Somos Pelagatas Anticipando su show De este domingo En combinación con Nahuel Herrera Picnic y XXL Irione Diecinueve horas aquí En el Centro Cultural San Isidro Avenida del Libertador Dieciséis mil ciento treinta y ocho Entradas por tiquetech.com.ar O en Puerta O en Puerta Exactamente Les convienen las anticipadas Que están más baratas Y las pueden comprar En cualquier boletería De Tiquetech Están por todos lados No es que tienen que venir A San Isidro A comprarlas Y no sé qué En cualquier boletería De Tiquetech Aguante el Dani Dichos de la vida Festejan por ahí Así que Un lujo Un lujo Hay más saluditos Vamos a escucharlos Aguante el Dani de cara Ya loco Acá haciéndole el aguante De Floricio Varela Se me colaba en el mensaje yo Más mensajitos Bueno Acá estamos Escuchando la radio Y le quiero mandar Muchos besos a Dani Y decirle que La verdad Que lo conocí Es un excelente chico Y espero que Su éxito sea para más Y se lo merece Porque se nota Que tiene mucha Alegría en su corazón Y me cayó muy bien Así que Aguante Dani de caraza Y que Bueno Que sí Bueno Y sigue Sigue Quiero que Dani Le cante el cumpleaños A Florencia Que Florencia le manda Muchos besos A pesar que pelean Mucho Pero bueno Acá tenemos El aguante De la familia De Brisa Y de Toto Y dice que quiere ganar la entrada Para ir a ver la irión El domingo Aunque sea para regalo De cumpleaños Dale Dani Acá estamos Escuchando la radio Y No hagan lo que no quieren Que te hagan Aguante Dani Y bueno Le quiero decir a Dani Que esté invitado Para las empanadas de mañana Que rico Que es el cumpleaños A Flor Acá Si no trae las entradas Que no venga Aguante Dani Gran mensaje La biblia de los mensajes Contame Dani La gente A Gisela Y a las hijas Florencia Brisa Y tiene dos hijas más Las conocí En el Yo fui a ver el show De Irio En Quilme Porque a mi me gusta mucho Y Lione Bien Lo veo Sé todos los temas No me causa decir Que soy fan Porque la verdad Que siempre que lo conozco Está bien Si te gusta Te gusta Es mi ídolo El día En el rap También como Piki de 3P Que es un gran artista Con lástima Pasó Un tema Que no sé si hablarlo Pero bueno Por cosas de la vida No puede cantar más Creo Si no me equivoco El último que escuché Pero nada Lo fui a ver a Irio Salí de ahí Y no sabía Cómo hablar de Quilme A mi casa Y justo estaba Una pareja Y las cuatro chicas Fui Yo le pregunté Obvio al padre No por código Y empezaron a hablar Las chicas Y vos Yo soy rapero también Y ahí quedó el contacto Después ella Me dice No, vos mandame tu número Bueno, para hacer el número Ahí empezamos a hablar Y ya quedó ahí Y que me gustó Que toco con la chica Bien Buena onda Muy serpado Muy serpado Más mensajitos Para Dani de Caraza La estrella de la semana De Somos Pelagato Totalmente Un saludo a Dani de Caraza De The Temperley Nos vemos En el show de San Isidro El primer de julio Bien, bien Muy serpado De parte de Marisol Seria Marisol Marisol, Marisol No, loco Pero igual a mi me encanta Porque es de Varela De Santiago del Estero De Santiago del Estero De The Temperley Del Oeste De todos lados, chabón De todos lados Y se van a venir hasta acá El domingo a verlo a Dani No se puede creer Aguante Un saludo a Marisol También ahí Bien por los mensajes Muchos saluditos Mirá, te leo un par Gastón Soldano Buena Dani Saludos bro Saludos de Graf Loco De la creación De Panieto El Hip Hop También ahí Un crack Jera Rodríguez Saludo hermano Pablo Rodríguez Bien ahí Dani Amigo mío Me alegro mucho Sabri Díaz Ídolo primo Caritas felices Pablo Rodríguez Re humilde Dani Nos conocemos hace mucho Siempre una gran persona Sabri Díaz No hagas lo que no te gusta Que te hagan Te lo dice Dani El Dani de Caraza Creo que Pegadizo 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 Lleno de altas frases Que son así Posta loco Dicho de la vida Exacto Lo hice con mi amigo El Nerito Granate Un día le dije Le mando un whatsapp Le vamos a hacer así Mandame todos los dichos de la vida Y todo lo que me mandé Empecé a anotarlo Y ahí empecé Empecé a encajar 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 Y la verdad que no El rompecabezas De la canción Claro No lo había escuchado O sea No lo escuché hasta ahora Algo parecido No escuché en ningún lado Bien Bueno Estuviste bien Entonces Más saluditos Aguante el Dani Loco Aguante la catorza Aguante la nube Aguante el rap Gil Aguante el Dani Aguante la nube Loco ¿A quién le dijo Gil? No sé No me hago cargo No fue para Don Negrito Granate Ah no fue para mí No sé Ah capaz que le dice a una persona Que también anda Y medio Medio Gil Tengo un ¿Hay un enemigo? Sí Un solo enemigo Que seguro que siempre Tira la mala banda No le dejes No lo nombres Entonces No No Tranquila La verdad que bendiciones Compá Ahí va Bien Ese es el mensaje Exacto Un saludo Para el Dani Te portemos Dios Gracias Mati Gracias compá Me encanta Loco Estaba escondido Estaba medio escondido Estaba abajo de algo Encerrado en algún lado Abajo de un escritorio No sé Más saludos Aguante Gastón Dani Saludos a la banda Vinachos de Caraza Dice Gallardo Dayan Zoya Negra Y Granata Apareciste loco Suerte Zoyla Zoyla Bueno y siguen los mensajes Sí aparecí Para el Para el negrito fue Gil Así que sí Era para mí O capaz otro negrito Somos un montón Olvidate Este país está lleno de negros Y yo soy uno de ellos Podría ser una frase de cabecera O una remera O una remera Me gustó Buena idea Se imprime Un tema de Dani De Caraza De contrabate Con todas las frases El domingo se estrena Toda la presión No hay drama No hay media hora Si querés Con un tema Con un montón de chicas Con todas Vamos Avante el Dani Avante el Dani Avante el Dani Avante el Anus Avante el Anus Avante el Anus Avante el Anus Avante el Rap Ojo que me dijeron Que tu hermana La tenés que presentar La traemos la camiseta Si querés Ahora para el domingo siguiente Que buena onda Una de Pepe San Si querés Que tengo Una de Punga Epa eh Como de Punga Que quiere decir Que la tengo ahí Porque La tengo ahí Para real Bueno hay un montón De mensajes Pero me interesa Saber un poco más De tu vida Dani Si si Tenés 25 años Cartoneaste Si Mucho tiempo Como es Cartonear Contanos un poco Cartoneo casi 3 años De mi vida Solo Con algún amigo Si si arranqué solo No arranqué solo La verdad que Estaba en pareja Y estaba también Metido Lamentablemente En cosas que no tenía que Haber metido Nunca jamás Y arrepiento Me arrepiento de eso Pero aprendiste bro Aprendí Entonces dije No vamos a hacer así Yo decía Mi corazón no Mi cabeza es otra Mi corazón es otra Mi corazón siempre me decía Tenés que salir A saber lo que es Ganarte las cosas Yo ya sabía Porque yo 18 años cumplí Yo cumplí 18 Y me fui a Viva Mendoza Conocí a una chica Y me fui para allá El amor me llevó para allá Y lo pasé Creo que Ese momento Pasé los años Más lindos de mi vida Daniel Romántico de Caraza Puede ser tu El lover El lover Si me gusta Me gusta mucho Creo mucho en el amor Y creo en la segunda oportunidad Siempre Hasta la segunda Ya después Y bueno Cuando volví de Mendoza Bueno Caí Tuve una decaída Muy grande Bueno Volví por algo Que no quería volver Caí Seguí Bueno Me junté Conocí a una chica Que tenía hijos Que ninguno era mío Bueno hijos de corazón Como siempre se dice No teníamos nada Y bueno Veníamos a mi casa Era muy chica A mi casa Cuatro por dos Y cuatro por dos Dos piezas Y bueno Había mucho chico Y bueno Tenía que salir a cartonía No me quedaba otra Vivía en Guernica Y nada Fue difícil Allá No teníamos gas Quince días Estaba mal No me cortaba el pelo No me afeitaba La verdad que fue complicado Y nos mudamos para Lanú En mi casa En Caraza Y salí a cartonía Agarré un carro Fiesta Coto De Lanú Y saqué un carro de ahí Y empecé Saqué un carro del supermercado Y empecé A juntar cartón 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 Hice cabida Como se dice Con la gente de Galpón Me apretaron otro carro Y me apretaron La gente de Galpón Es a donde llevas Los cartones Que recolectás Sí Donde yo empecé A llevar los cartones Porque se pagaban bien ¿Pagaban por kilo? ¿Cómo es eso? El cartón El kilo de cartón Pagaban dos pesos el kilo Dos pesos el kilo de cartón Nada El kilo de diario Dos pesos El kilo de papel blanco Tres con cincuenta El kilo de botella De plástico De manado De coca Transparente Cinco pesos el kilo El kilo de hierro De ochenta centavos El cobre Ahora está a cien pesos El cobre El oro del pobre Siempre le dije Bronce Setenta mango Y era así Botella de vidrio Mezclada Treinta centavos El kilo Y botella de vidrio Blanca Era sesenta centavos Y era Había que juntar La verdad que Sí, sí La verdad que Vos llevabas a tu casa Con 400 pesos Y vinieron los chicos Eran seis chicos Con los que vivían A veces cuatro Dos Y ellos te pedían Un chichito Salía diez pesos Entonces vos no le pedías Decir no Y vos gastabas Cuarenta mango Y eran Veinte kilos de cartón Que caminaba como No sé Quince cuadras ¿Entendés? Bueno y empecé Empecé a valorar Siempre tuve El apoyo de mis amigos Hasta que un día Consigui un carro más grande Con rueda de auto Y bueno Y ahí empecé a hacer Y un día Estaba en Guernica Ahí Aburrido Llovía Me fui a Cota A entregar currículo Y en un mes Entrar a lograr En Cota El supermercado Y la gente vio La evolución Y bueno Y mi primer sueldo Fui y hice mi primer Videoclip No lo dudé La verdad que Imaginate Tenés mucha cuenta Y lo primero que hice Con el sueldo Fui y hice el videoclip Me compré la ropa Te quería matar a alguien Y después Sí Fue lo peor Pero bueno Igual siempre Me manejo en lo positivo Que mi corazón me dice Ya cambié muchísimo Mi pensamiento cambió mucho Y bueno Como me dicen mis amigos Pablito Granate Que siempre me da consejo Y siempre me da un Siempre ahí me detiene Cortito Que me dice la realidad Y bueno Trato de dar pasos firmes Ahora más que nunca Y prometo dar lo mejor Al cien por cien Siempre Ya sé lo malo Trata en mí Elegir lo bueno y lo malo Y bueno Estoy por el camino correcto Y lo único que digo Que Que jamás me voy a olvidar Donde salí Porque yo a los chicos De galpón los voy a ver A las parrillas Que también me hagan de comer También los voy a ver Y bueno Trato de estar en todos lados Pero a veces no se puede Por el tema de que Esto se hace cada vez más profesional Y cada vez más Por si te contacto Que están a un nivel Que uno tiene que estar a la par Así que Nunca me olvido de donde salí Que es el principal Caminé en muchas calles Muchas cuadras Muchos insultos Muchas cosas Pero siempre Jamás me había olvidado De ustedes Jamás De ninguno Así que eso es lo que me queda Un gran cantante Un gran compositor Un gran intérprete Dani de Caraza Aquí en el Exo Sound Estudio de Pelagato Sig Radio Anticipando su show Del domingo Primero de julio Este domingo Aquí en el Centro Cultural San Isidro En un teatro hermoso Para 400 personas Exclusivo Ahora Mirá Ahí está la puerta abierta Ahora lo vamos a ir a ver bien Con Dani de Caraza Que tiene más para cantar Está para cantarte un temita Hay un montón de mensajes Pero si me pongo a leer No terminamos nunca más No, no La verdad que no En serio El cariño de la gente Muy grande Bueno También mando un saludo A Nerea de Mendoza Que también ella Fue la chica Que la que me fue Bueno Le mando un saludo Que seguro que no me está escuchando Pero le mando un saludo igual Bien Así que bueno Es importante Muy bien Decime Te amo y hasta siempre Un tema romántico Tenemos un romántico Tengo acá dos Yo te pongo Al principio Y me decís cuál 356 Listo es este Ahí va Lo tengo ahí En la gatera Tuve que afinar ahí La vista del viejo Que tengo De lince Vista de lince Y lo disparamos Dale Bueno gente Este tema se llama Te amo y hasta siempre Dani de Caraza Así que bueno Espero que les guste Gracias a todos por escuchar la radio Y dice así Quiero decirte muchas cosas Acabo y expresarme Vení mi amor Acércate Abrázame Y escúchame Dame las manos Y mírame A los ojos Esta noche Esta noche Ya quiero ser tu novio El dueño de tus sueños El amor de tu vida Ese hombre con el que soñaste Ser feliz Ser feliz Y algún día Te voy a querer Te voy a amar Primero y principal Hacerte respetar Levantarte a la mañana Con un beso diferente Y todas esas cosas Que yo te digo de frente Te miro a los ojos Y te lleno de palabras Sé que vos también Estás enamorada Estás feliz Porque vos sabías Que yo podía Mirarte de una manera Muy distinta Que seas más que una amiga Que seas mi amor Que seas esa persona Que a vos te da valor Sé muy bien Que todavía mucho No te conozco Pero que pegamos buena química Lo reconozco Me gustaría Saber cuál es tu sueño Cuál es tu miedo Acordate Que quiero ser tu dueño Este tema llama Te amo y hasta siempre Rap romántico Dani es grata gente Gracias a todos los que están en sintonía Dice así Quiero decirte muchas cosas Acabo y expresarme Vení mi amor Acércate Abrázame Y escúchame Dame la mano Y mírame A los ojos Esta noche Ya quiero ser tu novio Sé que sos mayor que yo Y sé que eso no importa Hago lo mejor que puedo Para que seas mi señora Con los años que tengo Sé muy bien Ir al frente Amarte Y desearte hasta el día de mi muerte Y que la cuente como quieran Con vos estoy feliz Y no voy a parar Hasta verte sonreír La verdad Quiero que llores de felicidad Soy el Dani de Caracas Es mi manera de amar Así es como soy Y espero que te guste Esta es tu canción Y espero que la disfrutes Disfrutemos día a día Disfrutemos del amor Y ojalá Que no vaya más que bien Y que nos guíe Dios Porque la envidia Y las malas lenguas Hablan por hablar Y no saben El significado Del verdadero amar Quiero decirte muchas cosas Acá voy a expresarme Vení mi amor Acércate Abrázame Y escúchame Dame la mano Y mírame A los ojos Esta noche Ya quiero ser tu novio Bueno gente Te amo Como está siempre El Dani de Caracas Dani de Caracas En vivo en el ExoSound Estudio de Pelagatos Y Radio Aquí lo tenemos Al Dani de Caracas Anticipando su show De este domingo Primero de Julio En el Centro Cultural San Isidro Ya saben Ya saben todo Donde están las entradas Todo Y yo te tiro unos mensajitos más Amigo El domingo la vas a romper La vas a romper Como siempre Como siempre En todos los eventos que fuiste La rompiste Sos el mejor amigo Sos el mejor Bien Un mensaje Más mensajitos El Dani El Romeo Santo De Villa Caracas Te lo dice El Dani De Caracas Alto romántico Decían por ahí También Vale mil Un tema así Dani Bueno un montón De mensajes De un montón De gente Que te banca muerte Se ve Si si Sabri Díaz Ejemplo de lucha Y voluntad De ganas De salir adelante Todo lo que se está dando Todo lo que se te está dando Te lo mereces Gran persona Vamos el Dani Bueno gracias Fabi SK También manda saludos Y pregunta ¿Cómo fue Yatayans y Dodosound Ayer Dieguito Lo habíamos sabrado Dentro de un rato No Tirame una puntita Después lo hablamos Una puntita Yatayans flama Dodosound Y se van Dodosound Imperdible O sea La próxima vez que vengan acá Todos tienen que estar ahí Así nomás Bien Seguimos con el Dani De Caracas Evelyn Díaz Grande primo Siempre haciendo el aguante Saludos Grande hermano A seguir adelante La 14 siempre Dice Pablito Granate Oh Pablito Viene ahí Grande el Dani El Domingo Explota San Isidro David Buena onda Gente saludos al vecino Como siempre David Lescano El vecino Que nos trajo un regalo El otro día Increíble Yes Dani ¿Estás para el tema Despedida? Si dale dale Después te podes quedar acá Para participar del programa Estar con nosotros Pero como para darle un cierre Tenemos el disco completo De Alboroyci Que salió hoy Para escuchar junto a los Wailers De la banda de Bob Marley ¿No? Con algunos que siguen vivos Y los hijos De otros De otros Wailers ¿Viste? Pero ese misticismo Esa energía está Está el misticismo Está presente Y más si está Alboroyci Grande perro Te mando un abrazo grande Me dicen por acá Pero obviamente Es para el Dani Yo me anoto en esta Pero no tengo nada que ver ¿Quién lo manda? Lo manda Fer CRZ Ah si Fer de Garaza Me acuerdo que hacíamos Un grupo de cumbia Yo lo iba a ver siempre Bien Más mensajitos Te bancamos Dani Te queremos Bien Dani ¿Estás para hacer Un temita más? Si Para que Toma un poquito de agua Acá me están amenazando De muerte ¿Por qué? Que cante mucho más Cómo va a ser el último No, no Tranqui Tranqui El programa está Hay que respetar a gente Hay mucha gente El domingo El domingo Que lo vengan a ver acá Exactamente Esto es como Un adelanto Una puntita La previa Estamos mostrando la puntita No se enganchen No se calienten Una El domingo 19 horas Dani de Garaza Va a estar también La gente de Picnic Nahuel Herrera Nahuel Herrera Bien Compas Tuvimos ahí Toda la noche Ayer Teníamos poca plata Y me dio arroz con queso Y salchicha De una Buena combinación La matadora La matadora ¿No? Y bueno Estamos para escuchar Entonces a Dani ¿Qué harás haciendo ¿Qué tema Dani? Bueno Este tema Lo voy a cantar Por primera vez Este tema No sale de ningún lado Es estreno Absoluto Como me gustan Los estrenos Se llama A mover las manos Gente que lo voy a cantar Y va a estar reservado Porque el teatro Está explotado Aparte Vamos a estar en cuartos de finales Vamos a estar Estamos remanija Estamos todos confiados Así que bueno Este tema Vamos a ver como sale Se llama A mover las manos Así que espero que le guste a todo Está reservado Y con este tema Toda la gente que venga Quiero que la explotemos Porque esto va a reventar Igual que como cada artista Este tema Va Vamos Agentes de la Guardia Civil De la Comandancia Bueno Este tema se llama A mover las manos Acuérdense La actuación tuvo lugar Después de que los agentes Del sistema integral De vigilancia exterior En sí Localizaran una embarcación Entrando en la bahía de Algeciras Por lo que fueron orientadas Las patrullas Dani de Caraza Dice así Va A mover las manos La gente que me sigue A mover las manos Ni cabidas a los giles A mover las manos Hoy me siento en casa A mover las manos Con el Dani de Caraza A mover las manos La gente que me sigue A mover las manos Ni cabidas a los giles A mover las manos Hoy me siento en casa A mover las manos Con el Dani de Caraza Acá suena mi rap Lo canto con mi estilo No me copio ni a palo, no soy de tu estilo No me lleno los bolsillos con el esfuerzo de los pibes Un saludo para la gente que me sigue La verdad es impresionante todo lo que yo hice Y eso que recién empiezo y no esperes que aterrice Y así sigo, escribiendo temas Y así sigo, ni cabida los problemas Cuantas noches estuve solo y con ganas de escribir Cuantas cosas que pasaban y me quería morir Pero sigo, primero por mi Pero sigo, por los míos si Acordate, yo soy un MC Y vos tranquilo perro que nada te pedí Preguntale a tu chica si yo le caí Y vos sabés que en el fondo ella dice que sí A mover las manos la gente que me sigue A mover las manos, ni cabidas a los giles A mover las manos, hoy me siento en casa A mover las manos con el Dani de Garaza A mover las manos la gente que me sigue A mover las manos, ni cabidas a los giles A mover las manos, hoy me siento en casa A mover las manos con el Dani de Garaza Te puedo contar un montón de historia Todas son reales, están en mi memoria Y rapeo porque amo expresar mis sentimientos Y que a vos te guste, me pone más contento Vamos por la victoria con los compas de Colombia Ellos a mí me escuchan porque saben de mi historia Y le gusta mi rap, y también mueve las manos Y si vos no la moviste, ¿por qué te sentís anfado? A mover las manos la gente que me sigue A mover las manos, ni cabidas a los giles A mover las manos, hoy me siento en casa A mover las manos con el Dani de Garaza A mover las manos la gente que me sigue A mover las manos, ni cabidas a los giles A mover las manos, hoy me siento en casa A mover las manos con el Dani de Caraza Vamos, el Dani de Caraza Vamos, eh Se cae abajo el Exo Sound Studio Con la presentación de este nuevo amigo Que hemos hecho con Dani de Caraza Y yo tengo acá una lista de mensajes Un tema para Franco de Lomas, piden por ahí Dani, amigo, sos crack, acordate Tenemos acá otro mensajito Qué grande, primo, te felicito La verdad que en todos estos pasos de la vida En trompiezos, en caídas Saliste adelante Hoy la vida te está recompensando con la música Con el laburo, con la familia Y bueno, sabes que puedes contar conmigo siempre Un abrazo enorme De aquí de Santiago Raúl Raúl Zabat Bien ahí El domingo hacemos poco con este tema Dicen por acá también Sí, no, está muy llevado Cantale un tema a la Choli de Santa Lucía ¿Tiene la Cholito? La Florencia Están todos locos ahí, me parece Están un poco locos Más mensajitos Dani, estamos con vos, sos un genio Mandame un tema para mí Feliz cumpleaños a la Cholito Se los mandamos por Whatsapp al tema ¿Qué hacemos? Sí, sí, ahora se los mando Ahora se los mando todo por Whatsapp Tranquila ahí Por favor, un montón de mensajes Buena onda gente, saludos Grande perro, te mando un abrazo Fer Micaela, manda besitos Vale La 14 Si crees que no estoy presente Como Siempre Éxitos Vida Ahí un par de comas Que faltaban Sí, sí Que siempre me engañan las comas Sí, pensé que no estabas ahí Bueno, me sorprendiste Bien, el Dani de Caraza Entonces pasó por Somos Pelagatos Una vez más Un espacio para un amigo Bienvenido Dani Un gusto conocerte Compartir una charla contigo Y buen disfraz de pitufo Lo tenía que decir Sí, sí ¿Las zapatillas son azules? Sí, sí No Todo de blu loco Ahora nos hacemos una fotito Todo azul La visera, el buzo, el pantalón Hay que combinarlo todo Es difícil No, 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 olvidate Me gusta, me gusta Me gusta por el frío también Viste, combina 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 con el frío Y con el Exo Sound Studio Y con todo el azul Va con todo Nosotros seguimos En Somos Pelagatos A las 16.20 Dani de Caraza Lo pueden ver el domingo Aquí en el Exo Sound Studio A partir de las 19 horas En un show Junto a XXL Irione También va a estar Santiago Herrera Nahuel Herrera Nahuel Herrera Sabés que tengo un conocido Que se llama Santiago Herrera Y me confundo por eso Obviamente Y porque me confundo Muy seguido también Y también va a estar La gente de Picnic Que prometió Que iba a venir Con una canasta De mimbre Para cada pelagato Sí, es verdad Rellena de comida Buenísimo Te digo Bueno, no Después te cuento algo A vos, Dieguito Que me quedo en el tintero En un ratito Vamos a escuchar Completa El nuevo disco De Alboroyci Y vamos a hablar también Con nuestro enviado especial A Rusia Sí, tenemos un enviado especial En Rusia Aunque usted No lo crea Y nos despedimos Del Facebook Live Le digo a la gente Se pueden bajar la app Es gratis para Android Dani, vos te la bajaste? Sí, sí, la tengo acá Bien, eh Dieguito se la bajó Ahí se la está bajando Si no Mirá, mirá, mirá Es gratis Es para Android Si no tenés Android Podés escucharlos por TuneIn O por Cien Radios O si no por Pelagatos.com.ar Y si estás en Trenkelauken FM Hippie 97.5 Que siempre nos aguantan, eh Nosotros Aguante los hippies Nos despedimos del Facebook Live Y estén atentos Porque se viene el disco completo De Alboroyci ¡Fuera! Y vamos Mientras